Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito, enviarnos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy tengo en exclusiva, para mi lista privada, exclusivamente, cómo vais a convertiros en copies al instante y sin describir una sola línea. Os voy a presentar un software que no está a la venta, ya salió únicamente para unas cuantas personas que tuvimos la oportunidad de cogerlo. Ya no está a la venta, insisto, no lo podéis conseguir en ningún otro lado. Y yo lo tengo para mi lista privada. Se trata de un software que te crea automáticamente copies de cualquier cosa en un momento sin que tú tengas que escribir nada, ni una sola línea. Quédate hasta el final porque vas a ver cómo puedes convertirte en un copy y empezar un negocio o bien hacer tus propios copies para publicidad, para páginas de ventas, para webinars, para lo que sea, sin escribir una sola línea. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de like porque créeme que este video te va a gustar y a que compartas este video con tus amigos emprendedores para que tengáis una herramienta más en vuestro arsenal de negocios online. Y sin más dilación, vamos a ver cómo es eso de que te puedes convertir en un copy sin escribir una sola línea. Insisto, el software ya no está a la venta. Está en exclusiva para mi lista privada. Se llama Funnel Writer. No tiene página de venta siquiera porque ya no está a la venta. Entonces aquí tienes varias cosas. Tienes generar scripts, plantillas guardadas, para webinars y video sales letters, el training y aquí un simbolito de más. Viene el video training de cómo usar el Funnel Writer, cómo rellenar tu avatar y cómo generar los scripts. Es muy, muy facilito. Mira, si le das clic a este botoncito de más, es lo primero que tienes que hacer. Lo primero, clic al botoncito de más y tú vas a llenar tu avatar aquí. Por ejemplo, vas a ponerle un nombre de avatar. Por ejemplo, aquí te ponen webinar promo o Cindy o lo que tú quieras. Podemos ponerle, por ejemplo, aquí lista privada Betty, romerito, el nivel de educación. Los que están en lista privada vamos a poner que tengan bachiller y vamos a poner que la edad de mi avatar es de, yo que sé, de 25 a 45 años, que están casados, que son hombres mayormente, que se dedican a marketing, son marketers, marketers. Y fíjate cómo vas a rellenar todo. Vamos a dar siguiente y va a pasar al siguiente. El momento de la epifanía. Y así tú vas a rellenar todo, porque es importante, fíjate todo esto, que tengas un avatar completamente listo. Pero no te preocupes que no hace falta que lo rellenes todo para empezar a trabajar con los scripts. Vas a dar clic a generar script. Y dentro de generar script, fíjate, puedes seleccionar un avatar y un producto para construir tus páginas. Un script para un embudo, para un webinar, para anuncios, para un joint venture, para un e-commerce, para email, para otos, es decir, para one-time offers, para headlines, para high tickets, para llamadas telefónicas, para historias y para otros. Vamos a suponer que yo quiero advertising. Le doy clic a advertising script y me dice, ¿qué quieres? Facebook ads, sponsored tweets, PPC ads, PPC ads, por ejemplo, Google AdWords o Bing, LinkedIn appointments o pre-release. O sea, comunicados de prensa. Vamos a suponer que yo quiera Facebook. Y va a empezar a trabajar. Me pone aquí el nombre de la plantilla. ¿Cómo le quiero llamar? Por ejemplo, lista privada. Le pones la plantilla. Vienen las plantillitas, ¿ves? Para hot leads, es decir, para los leads que ya están calientes, para los leads que estás calentando y para los leads que son fríos. Por ejemplo, esta, How to get rid of one-time offers. Vamos al translator y significa cómo deshacerse de una vez por todas. Volvemos al script, pones una imagen y luego el texto. Lo copiamos nuevamente, nos vamos aquí, quitamos esto, lo ponemos. Si estás cansado de luchar, esto cambiará tu vida para siempre y lo copias y luego le pones una descripción. Ya están las plantillitas hechas, tú simplemente tienes que rellenarlas. Aquí aparecerían ya listas si hubiéramos rellenado el avatar, pero como no lo hemos rellenado, pues no aparece. Lo puedes guardar o exportar el script. Y lo mismo para todos los scripts que tiene, ¿ves? Por ejemplo, nuevamente Advertising, pero en lugar de Facebook vamos a ir a PPCA y mira cómo las pone. Uno, Headline. Tienes problemas con, finalmente, una forma sencilla para usar un método probado que realmente funciona y tú pones el PPCA 2. If you want to, this will without question help. En fin, ya tienes aquí unas plantillitas que te pueden funcionar. Insisto, no las vemos correctamente porque no hemos rellenado el avatar. El avatar es lo primero que se tiene que rellenar. Vuelvo a Generate Scripts. Vamos a ver, por ejemplo, un script de email y me dice, ¿para qué lo quieres? ¿Para emails fríos? ¿Para bienvenida? ¿Para Lead Magnet Welcome? ¿O para un reenganche de email series? Vamos a suponer que sea bienvenida de Lead Magnet. Y lo mismo me pone, mensaje 1. Subject, bienvenido a bordo. Vamos a empezar. Y ya te lo pone, bienvenido. Lo primero que me gustaría es darte las gracias al nombre del equipo. Estamos muy agradecidos de que estés con nosotros y ahora qué. ¿Quién soy yo? Y bla, 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 bla. Pues ahí lo pone, todo perfecto. Paso 1, paso 2. Listo, postdatas y tú puedes guardar este script. Tú lo puedes coger y llevártelo a Google Translator y ahí hacer las traducciones. Bienvenido a bordo. Vamos a empezar lo que ya habíamos. Y tienes un montón de templates ya hechas. Tú simplemente tienes que elegir lo que quieras, por ejemplo, Headline Scripts, para emails o para otro tipo de encabezados. Míralos aquí. Aquí vienen. Cómo hacer, cómo hacer, cómo vender todo lo que tú quieras sin importar tu nivel de habilidades. Algo que todo mundo debería saber. ¿Quién más quiere? Y así tienes una lista de cosas que puedes empezar a rellenar. Aparte están las de webinar VCLs. ¿Ves? Creamos un webinar o crear un VCL. Ya sabes que son las videocartas de ventas. Y también tienes que rellenar estos datos para que puedas utilizarla. Bueno, pues de eso se trata Funnel Writer. Para que tú puedas hacer scripts de casi cualquier cosa en plantillas simplemente rellenando este avatar. Y puedes rellenar tantos avatares como quieras. Puedes tener 5 avatares, 10 avatares, los avatares que tú quieras y hacer más rápido la generación de scripts. Mi lista privada va a tener gratis el acceso a esta herramienta. Ya no está a la venta, así que si no estás en mi lista privada, hombre, pues es algo que te vas a perder porque ya no se puede vender. No está a la venta y yo sí que puedo darle acceso a mi lista privada. Si estás en mi lista privada, corre ahora mismo donde ya sabes que están nuestros freebies y date de alta en Funnel Writer y empieza a crear tus scripts sin escribir una sola línea tú solito las traduces al español o al idioma que tú quieras y ya las tienes listas para empezar a trabajar. Y lo vamos a dejar hasta aquí, Marketer. Ya sabes cómo puedes convertirte en un copy al instante sin escribir una sola línea porque las plantillas ya están creadas para que tú puedas hacer absolutamente todo con su más facilidad. Una vez más, te recuerdo que si no estás en mi lista privada, aquí abajo te voy a dejar el enlace para que te suscribas y si estás en la lista, bueno, pues ya sabes a dónde tienes que ir para coger estos freebies y empezar a disfrutarlos inmediatamente. Marketer, te envío un abrazo muy fuerte, te agradezco mucho el tiempo que has tomado para ver este video y te recuerdo una vez más que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.